Hola y bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada de presentarles mi serie de videos de adaptación, reglas de lectura y ortografía en inglés. Este programa está diseñado para enseñar lectura y ortografía a la misma vez, permitiéndoles desarrollar las habilidades críticas necesarias para convertirse en lectores y escritorios competentes. Únese a nosotros en este viaje para mejorar las habilidades de adaptación y aumentar la confianza en la lectura y la ortografía. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que nunca se pierda una lección. ¡Empezamos! Hoy vamos a repasar nuestro alfabeto en inglés. Por favor, diga las letras conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Cuál es la primera letra o la letra inicial del alfabeto en inglés? A. Muy bien. ¿Cuál es la última letra o la letra final del alfabeto en inglés? La Z, Z. Todas las demás letras entre A y Z son las letras medial. Medial significa entre inicial y final. Medial. Medial es medio en inglés. ¿Cuáles son los dos tipos de letras en el alfabeto? C. Vocales y consonantes. Las vocales abren nuestras bocas y son sonoros. ¿Cuáles son los vocales? Muy bien. A, E, I, O, U. A las demás letras son consonantes porque la lengua, los dientes o los labios serán o serán parcialmente nuestras bocas. Mira la boca en el espejo y di stop. ¿Está tu boca abierta o cerrada al final de la palabra? Cerrada. ¿Qué cerra tu boca? Sí, consonantes. Cerrada. ¿Qué cerra tu boca? T, tomato, t. Hoy vamos a repasar cuatro sonidos. Mira mi boca. Voy a decir un sonido. ¿Vas a repetir el sonido? Nombra la letra que hace el sonido y escriba la letra. Número uno. Nn. Repite el sonido. ¿Qué letra hace este sonido? Nn. Número dos. P. Repite el sonido. ¿Qué letra? P. Número tres. ¿Qué letra? T. Y número cuatro. I. ¿Qué letra? I. Muy bien. Hoy aprenderemos una nueva letra y su sonido. Saquen sus espejos y miren su boca mientras repiten estas palabras después de mí. Esas palabras comenzarán con el mismo sonido en la posición inicial. Ant. Answer. After. Animal. ¿Qué sonido escuchar en la posición inicial? El sonido es A. Ahora miren su boca en el espejo nuevamente y digan el sonido A. ¿Está su boca abierta o cerrada? Sí. Su boca está abierta. Toquen su garganta ligeramente con su mano y digan el sonido A. ¿Pueden sentir que sus cuerdas vocales vibran o se mueven? Sí, ese es un sonido sonoro. ¿Ese sonido es uno vocal o uno consonante? Sí, es uno vocal porque el sonido es verb, es abierto y es sonoro. ¿Qué letra creen que hace sonido A? Voy a escribir dos de las palabras que dijimos en el pizarrón. A ver si tu adivinanza está correcta. Una de las palabras que dijimos fue ant. A-N-T. Ant. Otra palabra que dijimos fue after. A-F-T-E-R. After. Entonces, ¿cuál es la letra que está haciendo el sonido A en las palabras? Sí, A. A está haciendo el sonido A. Ahora, ver si saben la palabra clave para ayudarnos a recordar el sonido de esta letra. Soy una fruta. Puedo ser roja, amarilla o verde. Soy una... Sí, soy una manzana. En inglés se llama apple. La letra es A. La palabra clave es apple y el sonido es A. Miren, mientras escribo la letra. Voy a hacer con la letra C. Después voy a poner un niño de arriba hasta abajo. Esta letra es la letra A. Hemos aprendido que las vocales en inglés hacen al menos dos sonidos. Un sonido de vocal corto y un sonido de vocal larga. Un sonido de un vocal larga es el nombre de la letra. ¿Cuál es el nombre de la nueva letra que aprendimos hoy? A. Ahora, miren su boca en el espejo nuevamente y digan el sonido A. ¿Su boca está abierta o cerrada? Sí, su boca está abierta. Toquen su garganta legermente con su mano y digan el sonido A. ¿Pueden sentir que sus cuerdas bocas vibran o se mueven? Sí. Ese es un sonido sonoro. ¿Este sonido es una vocal o una consonante? Sí, es una vocal porque el sonido es abierto y sonoro. Ahora, en verdad, sí sabe la palabra clave para ayudarnos a recordar el sonido de esta letra. ¿Soy la letra inicial del alfabeto inglés? Soy una A. El nombre de la letra es A, la palabra clave es A y el sonido es A. Dime las vocales. A, E, I, O, U. Hemos aprendido que las vocales en inglés hacen al menos dos sonidos. Un sonido de vocal corta y un sonido de vocal larga. Un sonido de vocal larga es el nombre de la letra. Estoy escribiendo dos letras en la pizarra. I, P. ¿Cómo sabes cuando la I hace un sonido de vocal corta? Sí. Cuando está una sílaba cerrada. So, aquí está la I. Aquí está un consonante. Entonces, a vowel in a closed syllable is short, coded with a brief. So, ¿qué es el sonido de la I with a short vowel? Sí. Es I. ¿Lee la palabra? I. Muy bien. Voy a quitar la letra I y voy a poner otra letra en su lugar, la letra A. ¿Y cuál es la vocal? Sí, A. Esta letra, la vocal, es en una sílaba cerrada o abierta. Sí, es una sílaba cerrada. La consonante está cerrando la sílaba. Un vowel in a closed syllable short, coded with a brief. ¿Qué es el sonido de short vowel A? A. Lee la palabra. A. Muy bien. Ahora voy a escribir otras dos letras. P. I. ¿Cuál de esas dos letras es una vocal? Sí, es la I. ¿Es la I en una sílaba cerrada o abierta? Sí, es abierta. No hay nada aquí para cerrar el sonido. Entonces, a vowel in an open, accented syllable is long, coded with a macron. ¿Qué es el sonido de I, larga? It's a long vowel sound. ¿Qué es el sonido de I, larga? Right, with a macron. ¿Qué es el sonido de long vowel A? ¿Qué es el sonido de long vowel A? El sonido de I, es el sonido de I, es el sonido de I. A. So, look at that word. Pay. Very good. That brings us to our new concept. The asterisk means that this is a nonsense word. It's not a real word. The letter A in an open, accented syllable is long. Code it with a macron. This is a long vowel sound. A long vowel sound is the name of the letter. This nonsense word is pronounced pay. Today, we will use English code marks we have learned to help us decode and read words correctly. Here are four words. Let's look at the first word. Let's find the vowel. The letter A is the vowel. A vowel in a closed syllable short. Code it with a breathe. What is the sound of short vowel A? A. Read that word. Pan. Very good. Next word. This is a vowel. It's an open syllable. A vowel in an open, accented syllables long. Code it with a macron. What is the sound of short, of long vowel A? A. Read that word. A. Very good. Where is our vowel? Correct the A. A vowel in a closed syllable short. Code it with a breathe. What is the sound of short vowel A? A. Read that word. An. And our last word. Our vowel here is A. A vowel in a closed syllable short. Code it with a breathe. What is the sound of short vowel A? A. Read that word. Tan. Very good. Let's practice some spelling. If for spelling I said A, what letter would you write? Correct A. Let's practice that now. Look at my mouth. I'm going to say a sound. You repeat the sound, name the letter that makes that sound, and write the letter. Here we go. A. Repeat it. What letter? Correct A. Let's write that. Very good. Hoy, practicaremos cómo escribir palabras que siguen las reglas fonéticas del inglés. Aproximadamente el 85% de las palabras de inglés siguen las reglas. Para deletrar esas palabras correctamente, di la palabra lentamente y escribe la letra que hace el sonido que escuchas. También aprenderemos las reglas de ortografía del inglés para ayudarnos a saber qué letras usar. Ok, la primera palabra que vamos a escribir es AN. Repite esa palabra después de mí. Muy bien. Más despacio. A. Vamos a escribir las letras que está haciendo los sonidos. A, A, N, N, N. Lee la palabra. Muy bien. AN. Ahora la segunda palabra. Nap. Repite la palabra. Más despacio. A, P. Vamos a escribir los sonidos de las letras. Here we go. N, N, A, A, N. Lee la palabra. Nap. Muy bien. Vamos a escribir otra palabra. Pat. Repite la palabra. Ahora despacio. P. A, T. Muy bien. Vamos a escribir las letras. P. P. A. A, 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 T, T. Lee la palabra. Pat. Muy bien. Y la última palabra. At. Repite la palabra, pero más despacio. At. Vamos a escribir los sonidos que estamos escuchando. A, A, T. T. Lee la palabra. At. Muy bien. ¿Qué estrategia puedes usar para deletrar aproximadamente 85% de las palabras en inglés? Sí. Di la palabra lentamente. Escribe la letra que hace el sonido que escuchas. Y usa las reglas de ortografía que hemos aprendido. Initial means first. Final means last. Medial means anything between initial and final. When a sound is made with an open mouth and the sound is voiced, the letter is a vowel. The vowels are A, E, I, O, U. Consonants are sounds that are closed or partially closed by our tongue, teeth, or lips. A syllable is a word or part of a word with one vowel sound. If a syllable ends with a vowel, it's called an open syllable because vowels are open sounds. If a syllable ends with a consonant, it is called a closed syllable because consonants are closed sounds. A vowel in an open accent and syllable is long, coded with a macron. A long vowel sound says its name. A vowel in a closed syllable is short, coded with a breathe. This is the short vowel sound. This is the short vowel sound. Capital I. In English, the word I, meaning myself, is always written with a capital letter, no matter where the word I is found in the sentence. When a syllable is accented, the voice is louder, longer, and stronger. In English, the first syllable is usually accented. English words do not end with I. The asterisk means this is a nonsense word. It is not a real word. The letter A is in an open, accented syllable. It's long, coded with a macron. This is the long vowel sound. A long vowel sound is the name of the letter. This nonsense word is pronounced pay. Gracias por acompañarnos en esta lección de reglas de lectura y ortografía en inglés. Espero que disfrutando y aprendido mucho. No olviden practicar lo que hemos visto hoy para fortalecer sus habilidades de lectura y escritura. Recuerden que cada lección nos acerca más a nuestra meta de competirnos en lectores y escrituras competentes. Así que manténganse motivados y siguen practicando. No se pierdan nuestra próxima lección donde continuaremos explorando más reglas y conceptos importantes. Si les ha gustado este video, denle un gusto y compártenlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras nuevas lecciones. Nos vemos en la próxima lección. Siga aprendiendo y mejorando cada día.